De la cabaña de un motel, de un motel, de un motel, de un motel El golpe en la perra vica, me saco hasta las entrañas y me futre Yo me futre, me futre ¿Qué hizo usted? We did this, 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 we did this Hicimos el amor como él We did this Hey, ¿qué tal mi gente? Te habla García, el guerrero musical Y te invito a que veas mi entrevista por aquí, por Al Oscuro TV Ya tú sabes Bienvenido una vez más a Plugged, aquí a través de Al Oscuro TV Este que te habla, Jorge Ruiz, mejor conocido como Negros Party Y hoy te traigo un DJ, un comediante, un artista, un todólogo Sabe de vaina de The Secret, que vamos a hablar un poquito de eso más adelante Con ustedes, Yaciel, Yaciel, ¿qué es lo que hay? Un placer, casi nos hagamos, está aquí en tu cámara, mi mano Te citaste tanto No homo, no homo, no homo No que me cité, es que es algo similar a ese sentimiento, tú sabes, porque me siento bien de estar aquí contigo Tú sabes que nos conoces más hace un tiempo No, hace un tiempo Y pues es un honor estar en tu espacio, de verdad No, thank you, thank you Gracias a G Pro por la oportunidad El Guida, el Guida Sí, sí, el Guida ¿Sabes cómo tú conoces gente y después como a través de los años le cambian los nombres? Ajá, a G Pro le han cambiado el nombre G Pro, tú me hablas a mí de G Pro y dices, ¿quién diablos tú me estás hablando? Yo le digo Guida también, pero hay que mencionar el nombre del producer Porque el Instagram es así, G Pro de producer, síganlo Ahí es que está la vuelta Ahí es que está la vuelta Ahora, tú has hecho tanta cosa, pero vamos a hablar primeramente de Vine Que ahí fue donde hubo un poco de tu comienzo, ¿verdad? Sí, fue más en YouTube primero Luego pasó a Facebook ¿Te puedo hacer la historia de cómo comenzó? Comenzó en YouTube primero Yo primero enseñaba cómo tocar guitarra de bachata Porque primero comenzó con la música Yo hacía música antes que todo, antes de la comedia y todo Y hacía tutoriales Y esos tutoriales cogía medio millón de views, 300 mil Enseñando cómo tocar segunda guitarra Muchos de las personas que van a ver este podcast, este video Van a recordarse Yo me llamaba El Menor Treventa Y yo enseñaba cómo tocar guitarra Pero el video que se me hizo viral mío en YouTube Primero en Facebook Fue el ¿Por qué un dominicano no puede ser terrorista? Yo empecé prácticamente en Facebook Fue el que me hice viral Ok, ahora explícame Primeramente de dónde sale Esta idea de por qué un dominicano no puede ser terrorista Mira, yo estaba en el internet Uno se metía a los foros antes Tú sabes, a los foros La remolacha.net Saludos para Remo Todas esas páginas que me apoyaron al principio Oye, y uno se metía a esa página Entonces yo me metí a una No me recuerdo cuál fue Y vi una lista que había De que 10 razones por las cuales un dominicano no puede ser terrorista Y decía las razones por las cuales Entonces yo le di mi talk y le puse Las razones por las cuales un dominicano no puede ser terrorista Una de ellas es porque el dominicano todo lo dice Entonces puse un terrorista Dice, loco Llamando a todos los primos Loco, yo soy terrorista ahora Yo estoy con Osama y esa gente ¿Me entiendes? Tú sabes Dice, un dominicano como fuera Haciendo bulto con eso del terrorismo Y eso se hizo viral en Facebook El Facebook Yo lo subí a mi Facebook personal Y se me llenó Tú sabes que son 5 mil amigos Que aceptan Se me llenó el mismo día El primer día Tuve que hacer mi página Yo tenía mi página Tuve que mandar a la gente para la página Eso fue un alboroto total Ahora Tú tienes este explote En las redes sociales Pero después de esto Tú sigues y trabajas con mucha gente Y durante esta This journey, I guess ¿Como es que Tú comienzas a conocer Las otras gente que están creando estos videos Te tiraron a ti Tú le tiraste a ellos Tú le abriste la plataforma Fue ya de recordarme Quién fue que le tiró a quién Ya uno no se recuerda Pero se dio la química Uno le comentaba a alguien ¿Qué es lo que hice? Comentaba para atrás Tú sabes Pero fue algo del universo Tú sabes Que nos fuimos conociendo Tú sabes Desde ese pequeño Que fue desde los principios Cuando comenzamos esto Tú sabes Ese pequeño Estaba este muchacho Plátano 3 por peso Estaba ¿Qué es? Kim Plátano Kim Plátano Carlos Leder Tú sabes Das Dominicans Estaban primero que yo Que eso JD con su flow Tú sabes AJTV Tú sabes Que son panas míos Todos esos tigres Yo los veía antes que yo Tú sabes Y se dio así Uno iba haciendo las conexiones Por ejemplo Das Dominicans Yo los conocí Porque los llevaron a mi estudio A grabar Ellos fueron los primeros Con los que yo comencé Tú sabes A juntarme De esas personas Que hacían videos Y así se fueron dando Las colaboraciones Tú sabes Que eso es como Que algo de vibra Que tú te conoces Con alguien Yo sé que Tú lo has dicho En otra entrevista Que tú Comenzaste con la comedia Como una manera De promover tu música Ajá Sí Pero ¿A qué tiempo fue Que tú dijiste Ok Tengo que ponerle Un poquito más De atención A la comedia Que a mi música Cuando vi el resultado Que me estaba dando Yo no No fue que dije No fue que decidí Ponerle más atención A la comedia El mismo público Me obligó a hacerlo Porque me estaba dando Más resultados Y obviamente Tú tienes que hacer Lo que te está resultando Claro Pero ya llegó un momento En que yo vi Que eso no era Lo que yo necesariamente Quería hacer Tú sabes Eso era un método Para yo promocionar Lo que en verdad Me gusta hacer Que la música Aunque me salga bien A mí me gusta hacer Para reír a la persona Pero no es algo Que yo quiero como meta Porque no me da El respeto necesario Que yo necesito Como persona Tú sabes Por ejemplo A nosotros los comediantes La mayoría No nos respetan así Por ejemplo Los artistas nos la dan Y toda la vaina Y se curan con nosotros Pero cuando tú te quieres Lanza altita No te dan ese respeto Tú sabes Entonces eso es algo Que te limita Lo están clasificando De cierta manera No, no Tú eres comediante Cuando yo vengo Haciendo música antes Y música con calidad Mucho antes de los videos ¿Me entiendes? Sí, porque tú tenías Una canción Creo que fue con Alcángel Oh, sí Paquetero, diablo Primera entrevista Que me... Diablo, secreto Diablo ¿Cómo tú sabías esa vaina? Yo pongo atención Johnny Marines Y el babyface Claro, claro Gracias a Dios Sí, saludos para Johnny Marines Si estás viendo esto Tap DJ Babyface Que fue con el que hicimos la idea Primero en mi casa Después Johnny Marines Nos tiró Que nos vio en Twitter Vio el video Que subimos el preview Y después hicimos esa Perdón Que estoy mirando esa cámara Después hicimos esa colaboración Y luego Johnny Marines Hizo las conexiones Y montó Alcángel Y montó a secreto Pero yo ni siquiera hablo De esa colaboración Porque... ¿Por qué no? No, porque es algo Que pasó hace un tiempo Y tú sabes que En la versión que salió Ya del remix Los créditos míos Como que le di a mocheta Al principio Johnny Marines Me menciona el intro Y el maestro Y el maestro Produciendo Yo estoy en la canción Y produciendo Pero estos tigres Después cuando hicieron el ritmo Le di a mocheta Con mocheta y corte Sí, tú supiste Ahora Y ni está en Spotify Ese tema Ese tema nunca hicieron nada Nada más lo pusieron en YouTube Como que... Pues flow, flow Pero lo hicimos y lo hicimos Por eso yo no... Tú sabes Me siento orgulloso Que yo fui parte de eso Pero no es algo Como que me dicen Está en la historia Porque nada más Tú te recuerdas Tú sabes Por pocas personas Tú sabes Porque tú estás ahí De verdad De esos tiempos ¿Cuál fue El momento Cuando se viene a la comedia Que le puso el stamp El sello A quien es Yaciel? Lo primero que me dieron Después de... La parodia de Romeo Loco, primero Lo primero que me dieron eso Que el mismo Romeo La llegó a ver Y toda la vaina Y el mismo Johnny Marín Se curaba Y toda esa vaina Que cogía Eso fue mi primer millón de views Fue una parodia de Romeo ¿El millón de views? Sí, yo tengo parodias Con dos millones Melón suave Sí, melón suave Yo tengo... Oh, y también Pero lo que pasa Es que yo hago muchas cosas Porque yo tengo un video Que tiene 12 millones en YouTube Y bailando bachata Entonces al final Que es lo que yo hago de esto, loco Cuando se viene Es un todólogo Entonces Después de los videos de Romeo Le sigue lo que son los videos Con rabia peligro ¿Te acuerdas del sobrino? Tío, mándame la bicicleta Yo tengo una olla Ah, pues mándame esa olla Que yo la vendo Y compro una bicicleta Esos videos, ya tú sabes Fueron uno de los... Porque esos videos Hasta los viejos me conocían Me veían en la calle Mira el tío de rabia peligro ¿Qué sé yo? ¿Qué? Los viejos Los jóvenes Los adultos Todas las edades Me reconocían Por esos videos Y precisamente Y hasta en los restaurantes Cuando yo iba Eso era comida gratis Y toda la vaina El tío, el tío, el tío Eso floca es heavy ¿Me entiendes? Y yo fui que inventé Ese flow de hacer los videos Por teléfono Porque antes Tú tenías que estar Con la persona obligada Yo fui que inventé Que se podía hacer un video Tú nada más por teléfono O hacer una simulación De que estaban en el mismo lugar En el mismo lugar Pero no estaban Usando la creatividad ¿Me entiendes? Y fueron muchas cosas Que yo implanté en ese tiempo 2013 Cuando todo estaba comenzando Tú sabes Ahora Hablamos de tener Un melón suave Canciones con Alcángel Pasa un momento Donde tú te desapareces Ajá Donde tú fue Que tú te quitaste del mundo Nadie sabía Donde tú estabas ¿Qué estaba pasando En la vida tuya En ese momento? La razón por la que me quité Así fue porque Entré en una depresión Y la razón por la que Entré en una depresión Fue porque tuve Un A eso se le llama Un despertar espiritual Cuando tú te das cuenta De todas las cosas Que hace el gobierno Dentro de vaina Y tú te quieres ir Como en contra de eso Y tú Tú sufres loco Cuando tú te das cuenta Cuando ya la gente Que saben Y están en el camino Sabrán Y yo lo Lo he suelto A que si quieren Busquen ese camino No me voy a poner De explicaciones Porque tú sabes Cómo es Que fácilmente Pero digo yo Es un momento Donde tú estás Tan alto En tu carrera Ajá Sea la que tú Quieras tener O la que te va a ayudar Donde tú quieres llegar Y te quitas Y ninguno sabemos Por qué te ha quitado Ninguno sabemos Por qué te desapareciste ¿Qué fue Lo que te llevó A esa depresión? ¿Qué fue lo que te llevó A tú De algún momento A otro Sabiendo El éxito Que tú has tenido Las cosas Las cosas que tú Has logrado Y tú decidiste You know what Me tengo que ir de aquí Porque esto no es lo que yo quiero hacer Bueno Para los doctores Yo tengo esquizofrenia Supuestamente Tú sabes Eso es una enfermedad Que te Sí que yo escuchaba Voces Pero que toda esa cosa Yo la desperté Cayéndole atrás Toda esa vaina Toda esa vaina Puede ser que sí Le doy Cierta razón Al hospital Porque ya después Que me dien la medicina Estoy bien No me han vuelto A dar más episodios Pero ese episodio Me dieron de la nada Sí me entiendes Y yo No me dieron de la nada Perdón Me dieron yo Cayéndole atrás Toda esa cosa Y todo lo que se me metió En la mente Eran de esas cosas Lo que pasaba en mi cabeza Y las voces que me amenazaban Y que me asustaban Y todo eso Que me hicieron entrar en la depresión Y llorar todos los días Y toda la vaina Y quitarme de la fama Olvídame Yo no quería saber nada de eso Porque yo Eso es lo que me decía Que para allá era que yo iba Que yo me iba a vender Prácticamente Es el camino Y yo creo que al final Es el camino que te lleva a eso Que eso es lo que uno piensa ¿Me entiendes? Ahora You know Hablando de Del camino que te lleva Estar en este mundo Yo creo que una de las partes Más importantes de esto Es que lo que te llevó a ese punto Fue El estar consumiendo Un cierto contenido Contenido Exacto So Tú como I'm going to call you a content creator Un creador de contenido ¿Qué responsabilidad Crees que tú tienes En el tipo de contenido Que tú creas Con la gente Sabiendo A dónde la gente puede llegar Si no están absorbiendo El contenido correcto Es una responsabilidad Grande Brother Pero por ejemplo Yo Tú debes de conocerme Que yo vengo haciendo videos Con niños Y todo Sano Videos sanos Por ejemplo Y A mí Todos los muchachos Que hacen videos O me pasaron por el lado A nivel de seguidor Y toda la vaina Quiere decir que la gente Está apoyando más eso Que Eso que puede ser Quizá un poco negativo Porque te da Te da Te hace querer Tomar una acción Tal vez rebelde O lo que sea Tú sabes Hay que cuidar el contenido Pero al final Cada cual loco decide Yo he visto personas Que lo han criado De la manera mejor Y han terminado siendo malos Tú sabes Y he visto personas Que han sido malos al principio Y han terminado siendo buenos Tú sabes Al final uno no sabe Uno tiene una responsabilidad Pero ¿Qué te digo? Artes, artes Artes, artes Y Picasso pintaba cuadros De una forma Da Vinci de otro Y hay que pintar como sea O sea Uno tiene una responsabilidad Pero no te digo Que Te voy a decir Que a los tigres Que cambien letras Porque te están escuchando Los niños Los niños van a escuchar La vaina como quieren Los niños son los primeros Que buscan polno Y van y hacen Tu subdelincuencia La curiosidad La curiosidad Uno lo hacía Cuando era chiquito Uno veía chica de asil ¿Vale? Claro que sí A las 12 de la noche Encondido de los papás Uno lo hacía ¿Por qué uno de estos Chamaquitos no lo puede hacer? O sea Eso era la juventud Eso es normal Brother Tú sabes Pero el contenido Que yo consumí Era un contenido Ya para gente Que están en ese En ese camino De despertar Porque una persona Que no está en ese mundo Va a ver Va a decir Y eso loco ¿Qué están haciendo ahí? Eso es lo que son unos locos Y no le va a mostrar interés Yo le mostré interés Porque ya yo encaminé Despertó un interés Ese libro El secreto Despertó ese interés En mí En la ley de la atracción En la ley de los universales Despertó ese interés En mí ¿Me entiendes? No fue de que de la nada Yo quise De que ese video me convenció Una persona normal Tú le enseñas eso Porque yo se le enseñaba A los panas míos Yo le enseñaba vainas Y ellos lo veían así ¿Qué es lo que está viendo? Te lo dice ahí Vájate a poner atención Hablando del secreto Cuando el secreto Primero salió Eso fue que todo el mundo Lo estaba leyendo Sí, pero yo no lo leí Cuando salió Yo vine a leer Yo no lo leí ¿Cuál es el documental que vi? A mí me lo presentaron Pero yo me dijo Mi hermano Mira, suéltame en banda Yo vi el documental Cuando vi el documental Hubo una curiosidad De querer saber De dónde es que sale Tanta cosa Tanta cosa ¿No es verdad? Pero como tú dijiste Yo creo que personalmente Esas cosas A mí me llaman la atención Porque a mí me gusta entender Cómo son el pensar De las otras personas ¿No es verdad? Porque eso mismo Con los conspiracies Sí, las conspiraciones Las conspiraciones Tú me hablas de una conspiración Y yo me voy a meter un día Y yo voy a averiguar todo Y quién fue tal Cómo fue que sucedió Tú me entiendes ¿Tú crees que a cierto punto Hay gente que Buscan Y acusan A estas Conspiracies Libro Para Cubrir El El éxito De otras personas ¿Cómo así que acusan? En otras palabras Dicen que Dicen que Beyoncé Jay-Z Son Devil worshippers Ok De la verdad Y esa cosa Ajá Que no Que se bañan En la sangre de niños Para mantenerse joven Floodari Yankee Esto y lo otro Tú crees que gente Lo acusan a ellos Porque el éxito de ellos Es tan grande Y ellos no pueden comprender eso O tú En verdad Piensas que hay un sistema Una cierta Forma Que ellos Llegan a Hay un flow Hay un flow Porque Hay un flow Porque yo Estaba jodiendo Contra esa vaina Y yo por mi cuenta Autodidactamente Tú sabes lo que Autodidactamente Que yo aprendí solo Yo desperté mierda Brother Disculpa la palabra No, dale pañal Desperté vaina Brother Entonces Si esa vaina Yo la desperté Yo inventando Con un YouTube Loco Y esa gente Se enseña Y todos los señal Hacen igual Tú ves 700 artistas Igual Haciendo la misma Señal La misma vaina ¿Qué te da Entender esa vaina? ¿Por qué razón? O lo están haciendo De maldad Para que la gente Piense Piense Porque eso es lo que hay Pero hay unos conocimientos Brother Que vienen de esos tiempos De ejito y vaina Que tú te ves Tú te pones a pensar Esa pirámide Cómo están ahí Esa vaina Tú miras el mapa Del mundo Y ves que la pirámide De México Y están igual Que la pirámide De ejito En la estrella Y la vaina Manín Tú te pones así Manín Tú comienzas A ponerte moca Y qué vaina Y qué vaina Manín Y tú comienzas a pensar En esta terrestre Y un todo de vaina Manín Bueno yo creo Que la terrestre Manín Esa gente Están aquí Con nosotros En otra frecuencia Vibrando Manín Ahora Vamos a cambiar Háblame Háblame de qué Se trataba Ese segmento Ok Y qué fue lo que te llevó Y a ver que te digo Profesionales Gracias Manito No Manito Y gracias Y mira Se dio esta vaina así Mira cómo se vino a dar Nosotros tenemos años Conociéndonos No confiaban Cuídese Que usted no viaja Hicimos esa primera Y a énfasis le gustó Le dio el riposo Y todo el mundazo se curó Y al otro día Hicimos el que explotó Tengo el sonido De la lata Lo que yo sé El concepto se trata En transformarlo Las canciones de Mbou Que son letras Un poco jocosas Un poco chistosas Transformarla En un formato romántico Donde se oye chistoso Cuando tú dices Una palabra del barrio O lo que sea En una letra romántica Tú sabes Y ese es el concepto De Mbou en amor Lo cual luego transformé En urbano en amor Porque hice canciones De los boricuas también Que me le dieron riposo Noriel me le dio riposo En ese tiempo Anuel Todos esos tigres Le daban riposo A las canciones de nosotros Cuando lo hacíamos Ahora Vamos a entrar En música De cierta manera O otra Tú has llegado A lugares que Muchos artistas Quisieran estar Tener un reposo De muchos artistas Que ellos admiran No verdad Háblame de De tu música ¿Qué es lo que Te ha mantenido Con la música A través de los años? Porque comenzaste con música Explotaste como comediante ¿Verdad? Y creo que hay mucha gente En este mundo Que si explotan De la manera Que te explotaste Sueltan la música En banda Y dicen Oye Esto es lo que Me está funcionando Y con esto me fui Pero de alguna manera O otra Caes de nuevo En música ¿Por qué la música? ¿Qué te llama? El amor que yo tengo Por la música Brother Y como yo Y como yo Lo siento Y lo Tan detallado Que me lo sé Brother En mi momento Que yo estuve En mi despertar espiritual Yo aprendí Cosas de la música Que quizás son cosas Que debí aprender Yo debí prepararme Por eso yo le agradezco a Dios Que me haya pasado todo eso Por ejemplo Tú sabes Hay acordes Que te causan Sensaciones felices Yo quiero saber Qué acordes Te causan Esas sensaciones Para yo saber Qué hacer Con mi música Tú sabes Todas esas cosas Yo las debí aprender Tú sabes Y yo aprendí Todas esas cosas Y ¿Cuál es la pregunta Antes de eso Loco? Pero El amor por la música Sí Tú viste En esa El amor por la música Yo me sé La música Yo la vivo Brother Yo La escuchaba Desde pequeño La bailo Desde pequeño Tú sabes Y me gusta crearla Me enamoré De la guitarra A los 13 Por el amigo mío Que en paz De cáncer Giancarlo Que fue que me enseñó La guitarra Me enamoré De ese instrumento Aprendí a tocarla Tú sabes Y yo pienso Que La música me sana A mí Hay momentos Que yo estoy triste Y yo lloro Con la música Y yo me libero Brother Me libero Con la música Brother Es un flow Brother Ahora Tiene Un proyecto Ahora mismo En la calle We did the sex Ese video da mucho De que hablar Entonces No verdad Instagram te lo tumbó Una vez Pero antes Tú has visto Mi canción romántica Sumadura Si estoy enamorado De usted No Eso es Con esa sofón Nada más ve Nada más ve Nada más ve lo picante Sin embargo Yo he hecho vayna linda Pero vamos a hablar de eso El morbo Lo que le gusta a la gente Pero tú ves Yo desperté Yo no me voy a cerrar la mente De que oh no Yo voy a hacer música bonita Nada más Que si yo que No yo abrí mi mente Yo voy a hacer música jocosa Porque yo soy un personaje jocoso Y yo no puedo cambiar tan rápido De que la comedia De un momento a otro ¿Me entiendes? Déjame darle comedia Pero en la música Exacto Eso fue lo que decidí hacer ahora So we did the sex Right Subiste el video a Instagram Instagram vino Te lo tumbó la primera vez Me lo tumbó si la primera vez Y después tú viniste Le pusiste par de corazón city Vaní Te lo disfrazaste Pero lo quité Para que no me lo tomen Por si acaso ¿Cómo sucede esta canción? Y cómo va el proyecto? Ya lo que Yo estoy en Honduras Te voy a decir Ya ya es mi ex Ya yo puedo hablar Yo estaba Bueno Yo te voy a decir Yo estaba con mi ex ¿Verdad? Ajá Y estaba con el chile En la En la valla Y estamos haciéndolo Y se rompe el condón Y le digo yo Tú sabes que yo hablo Un inglés funny Con mi acento Y a veces lo digo de maldad Mal dicho Ajá Pero que no tiene sentido No tiene sentido Pero O sea Si tú lo estás por analizar Lo hace sentido Y yo dije We did the sex O sea Hicimos el sexo Pues de verdad Porque se rompió el condón Y de todo Hicimos el sexo Entonces dije así Muchachos Acabando de sacarme Abrí el micrófono Prendí el fruto y luz We did the sex We did the sex Porque una pita De la Nébula 23 Y grabé eso Loco Lo tú me estás diciendo a mí Acabando de sacarlo Yo grabé We did the sex Un polvo que no sucedió Como todo lo supuesto sucedió Exacto Así Y acabado We did the sex All right Ahora Pero ¿Qué más viene En la música Para decir Vienen muchas cosas buenas O sea Estoy trabajando Con muchos artistas Tú sabes Tengo artistas De Uruguay De Argentina Trabajando con ellos Ahora tengo una canción Con un par de mío Que se llama Baby Que es una canción En inglés y español Estoy mezclando el dembow Con lo que es Lo brasileros Y eso Una chulería Estoy loco Porque eso salga Estamos planeando el video Y nada Voy a mantener Esa línea jocosa Y divertida Y del dembow Porque eso es lo que más Me está funcionando También voy a colaborar Con una muchacha Que se llama Lía Que es de Washington También de Seattle Aquí G Pro Va a trabajar En el instrumental Con Dios delante Tú sabes Vamos a trabajar en eso Y vienen muchísimas cosas buenas Yo estoy haciendo música bonita Al igual que desperté Y estoy haciendo el dembow Que es lo que más Me está funcionando Y espero pronto Ya República Dominicana Colaborar con todos los colegas míos Que están esperándome allá Los productores El productor mío está allá La Nébula 23 Todos esos tigres A romper con Dios delante Y viene mucha música Y ya descubrí la fórmula Que funciona Tú sabes Eso le voy a dar pa'lante Porque viste como funcionó Hasta tú le llegaste a eso Y sin embargo Yo tengo un mes Un año Promocionando la canción bonita Y la gente no le llega a eso Y el algoritmo No se lo presenta Yo creo que Hay cierta música Que Yo creo que hay Contenido que trabaja Solo Y hay contenido que hay que trabajarlo Eso de verdad Hay que trabajarlo también Vamos a ver We did the set We did the set Que es un contenido Que el contenido Puede ser trabajado por sí mismo Vas a trabajar solo Tú me entiendes El saxofón Es un contenido Ya que hay que trabajarlo Porque Porque como tú dijiste Como tú dijiste Yo más fácil Comparto yo Oye ¿Tú viste este video We did the set? Sí, sí Exacto Ahora Tú me entiendes ¿Qué tan rápido Tú vas a soltarle Un flow romántico A un pana tuyo? Exacto Tú me entiendes ¿Cómo tú lo vas a enseñar? Digo Maní Me checaste esa vaina ¿Tú me entiendes? Solo gente que aprecia La música Estoy entrando en razón contigo Tenemos que juntarnos más No, claro que sí Tú sabes La gente que apriese Apriese la música Es more likely De compartirla con alguien Porque ya estamos hablando De contenido de música Pero por lo usual La persona es nada más Oye, si me gustó Bacanería La compartí Sí, pero tú crees Que está bien Que yo haya demostrado Que yo puedo hacer Esa música buena Y luego me dé mi brazo A torcel Y haga la música Que está consumiendo el público O debí mantenerme ahí obligado Tú dijiste un punto Muy importante En el principio Que los artistas No te están dando El reconocimiento Porque tú eres comediante ¿No es verdad? Cuando tú me hablas De We Did The Sex We Did The Sex Le estás diciendo Ok, esa es la línea de él Chistoso y vaina Pero cuando tú haces Una vaina flow saxophone Que quizás no te trabaje Pero oyen el contenido Ven la calidad del contenido Hay que dar respeto Porque hay que darlo Sí, eso es Porque es música A un nivel Que no es ya nada más De que cura No es un chiste No es vainita flow De que jaja Let's laugh Tú me entiendes Esto es el contenido Que yo estoy produciendo Exacto Yo creo que esa es la que Le va a poner la validez A tu carrera como cantante Ok, ok Tú me entiendes We Did The Sex Lo que te va a facturar El meneo de ponerte En la boca de todo el mundo Sí Tú me entiendes Porque hay artistas Hay muchas artistas Que yo he conocido Por We Did The Sex Exacto Tú me entiendes Pero al conocerlo por We Did The Sex Me enteré de saxophone Exacto Eso es lo que yo te dije Pero si te dije Que esa fue una estrategia Que yo sé porque Brother No estaba llamando la atención Con esa música No puedo forzar No tengo el dinero tan grande Para invertirle Como Pina Records Y esos tigres Eso tengo que hacer una música Que me consuma el público Porque mi público La mayoría es dominicano Me sigue Yo vi la estadística Yo no estaba chequeando Todas mis estadísticas A mí me siguen por eso La dominicanidad La vaina La jocosidad ¿Me entiendes? Eso es lo que yo tengo que darle A esa estadística que yo tengo Al menos que yo tenga un boje Para invertirle A ese proyecto Oye Esto va a ser sincero No te frustres mucho Con Vanita Flow de Boje Oye Estudia tu estadística Enamórate tu estadística Despiértete Duerme Estadística Come Estadística Cuando tú te aprendes tu estadística El contenido te va a salir solo Porque ya tú sabes A quién que tú le estás cantando Coño loco Gracias Mi gente A lo oscuro te ve Plug Yaciel ¿Dónde te podemos encontrar En las redes sociales? ¿Y dónde podemos encontrar Todo tu contenido? Arroba J-A-R-X-I-E-L Yaciel Así me pueden encontrar En todas las redes sociales Y todos mis contenidos Me pueden seguir en el Instagram Que es la red social Que más tengo activo Está verificado y todo Yaciel Me siguen ahí Y también tengo una página Que se llama Ring Ram Music Donde apoyo a los nuevos talentos Me pueden mandar su video ahí Esa fue la pregunta Que se me fucking olvidó Va en el diablo Sí, pero no le pare Se acabó No, no, no Ya, pero vamos a seguirlo Porque ya yo No, no, ya lo decimos ahí Tú lo pones de tu quiera Olvídate Tenemos a Ring Ram Music La página donde estamos apoyando A los nuevos talentos Cuento contigo manito Para que me mandes Cualquier proyecto que tenga De cualquier artista Y ya tú sabes Y todos los talentos Me pueden mandar su video Ahí de freestyle Mencionan la página Ring Ram Music Lo subimos para arriba Y lo apoyamos Saludos a Miguel Contreras Que está ya manejando la página Allá en RD Bendiciones You are plugging To Yaciel Plugging No, 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 no No, no, no